Salvatore Mancuso hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguiar nos cuenta qué dijo Mancuso y cómo respondió Uribe. Cuando Salvatore Mancuso fue extraditado en mayo del 2008, muchos creyeron que sus secretos quedarían en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. No obstante, Álvaro Uribe siempre reacciona agresivamente cuando se le pregunta por posibles nexos con paramilitares. Muchos de sus detractores lo han sindicado directamente de nexos con los paramilitares. Si algún día en su mandato eso se llega a comprobar, usted renuncia. No, no, a mí no me amenace usted con eso. A mí no me amenace usted con esas preguntas que yo soy un hombre respetable. Yo llevo 30 años en la vida política con total honradez. Ni quería irrespetarlo. Bueno, pero dejémoslo ahí quietecito, que por eso he enfrentado todas las tormentas. Salvatore Mancuso sembró de terror la misma zona donde el expresidente Uribe tiene el ubérrimo, su finca más querida. Hace pocas horas, a través de su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la entrevista que Darío Arismendi le hizo a Salvatore Mancuso en la emisora radial y dice la maldad de Arismendi de Caracol, asociado con criminal, se estrella contra nuestra verticalidad y buena fe. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión.